Tengo talento, mucho talento Y yo trabajo de terapista, de pulmones Les presentamos a nuestro guardaespala A compa Chiquilín Es también parte de la familia, es amigo Nos cuida y nos protege Y también nos maneja, nos trae para arriba y para abajo Hace de todo Nosotros tenemos el deseo de vivir Solamente la música es algo que nosotros amamos Venemos de nada, venemos desde abajo La mayoría de todos, pues, hasta por su familia son inmigrantes Sí, pues, la mayoría trabajan en el campo Y, pues, queremos hacer algo diferente y hacer los humillos a ellos Buenas noches, buenas noches Ple Una super, we Bueno más ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Llegaron bien alterados, ple Venimos con todo, venimos con todo Salió el osito y todavía nos los ponemos fuera Oye, sí, cálmate tantito, ahorita te hablamos Oye, ¿qué indica tu amigo de atrás? O sea, ¿qué hace? Pues, es nuestro seguridad de nosotros Ah, mira Estamos armando equipo, poco a poquito, poco a poquito ¿Y por qué trae inseguridad? Pues, ¿en qué pasos andan o qué? Para que traigan ya seguridad Eso es prohibido, prohibido Ahí andamos, ahí andamos, ahí andamos Está complicado eso Sí, imagínate ya O sea, ya me dio miedo preguntarles cosas Es que el vato de atrás se queda viendo bien gacho, ¿verdad? Así como que ¿Cuál es tu color favorito? Ya así, ¿verdad? Las preguntas ¿Te gusta el pan? ¿Cómo se llama la agrupación, pues? Se llama Generación DLP D-L-P ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, mi viejo? De los plebes De los plebes ¡Andese! Dale ¡Ay, no más, no más! Pues, yo sí tengo muchas ganas de escucharlos No sé, ¿tienen talento o no tienen talento? Mucho talento Márcale, compañero Una Generación DLP, viejo ¡Ánimo! Cállese con todo, boli Y desde Salinas, California, viejo De los corridos originales Yo quiero pisear Bucanitas para ponerme relax Un Don Julio de 70 a comenzar Que no falten las morritas pa' bailar No se diga más Y ha enfiestado pues no hay marcha atrás Que se jale la banda para empezar Y la bolsita para poder suspirar Ya que suspiré Que me toquen el casito de una vez Ándale parrando el jefe otra vez El centenario pues me desconocen bien Jalo el rey Censón Fuga pa' las rutas armaron que son Generación del Epe se activó Esto es señal que se amaneció Que suene más chico, manani Pa' toda la raza de Michoacán, viejo Ay, no Réame, chico, cámbialo Ahí lo vas, ahí lo vas Ay, coine Me alteré, me alteré, me alteré Yo también Yo también me alteré ¿Para qué te etiquete ustedes dos? No, no, pero es que yo me alteré De ver el tic que tiene ¿Lo notaste? Es el tic que está cantando Y se hace así O sea, le da seguridad a eso O sea, digo, porque yo lo veo que canta Y le hace así, oiga Seguridad, seguridad, seguridad O sea, este vato anda seguro Por todos lados, oiga Pues a mí me gustaron mucho, chicos La neta Traen un cotorreo muy padre Quiero seguirlos viendo Muchas gracias Pues a mí también me gustaría seguirlos viendo ¿Verdad? Y más porque el vato del día atrás Se me queda mirando ¿Eh? Ay, gordito, mi gajonadito ¿Eh? Éralo ¿Eh? Qué bárbaro Éralo Es que qué bonito Harley O sea, venía a presentarse Y no matara así ¿Eh? Es una chulada, ¿eh? Yo lo felicito bastante Y me gustó mucho su música Y su proyecto Muchas gracias Felicito Bueno, pues yo Bueno Viene lo bueno Viene lo bueno Viene lo bueno No, yo soy Yo Leve yo Estoy que fascinado Me gusta ahorita Ese ritmo Ese estilo de música Está sonando mucho Está funcionando mucho Mucho éxito Y que siga Que sigan pa' delante Muchas gracias Pues definitivamente Este rollo Tiene un momento ahorita La dirección está correcta En ese sentido Ahora, el tema de los corridos También está correctísimo Nomás A mí se me hace que el discurso Decir Jalo el Reiserzón O ese tipo Creo que he escuchado Corridos actuales Que son mucho más propositivos Con la parte lírica, ¿no? Por ejemplo Decir Reiserzón Amigón Y todo con on O como cuando O cuando todo es diminutivo Pues es muy fácil rimar Porque pues no está rimando palabras Está rimando Pues otra cosa En general muy bien Me gustaría Están a rimando Mírate Me gustaría seguirlos viendo Y a ver qué más traen O sea, para ver Qué onda Pues Tienen tres a favor Bueno, también cuatro Pues sí Y ahí nos vemos A ver qué pasa Sierra, muchas gracias Arriba Michoacán Y a la otra No se traigan a ese Y a la otra No hacen nada El güey Pero lo malo Es que ni siquiera Da miedo el vato O sea Le da perdona Tú lo miras Tú lo miras Y se ríe Y se ven los ojitos Así como de mira Con ganas de agarrar Los cachetes Ya los quiero ver Que si ganan ¿Tú crees que le van a dar Una parte de los 100? Pues si se pone buzos Y los obliga Continuamos Con una muchachita Que promete llegar lejos Hola Mi nombre es María Celeste Sequeira Jiménez Y tengo 18 años Nací en Filadelfia Pensilvania Pero crecí en Costa Rica Desde muy pequeña Hace siete meses Decido venirme A vivir a New Jersey En Costa Rica Yo buscaba oportunidades Cantando Ya que me gusta mucho La música regional mexicana La música de banda Casi no suena ya Y por más que buscaba Yo no encontraba oportunidades Pues la primera vez Que escuché una canción De banda Fue cuando tenía 10 años Que una prima De acá De Estados Unidos Llegó y me dijo Mire Celeste Quiero que escuche esta canción Y en eso me puso Mi último deseo Del flaco Y desde ahí Me enamoré de la banda Y es lo que más me gusta Quiero tener una oportunidad En la música banda Buenas noches Buenas noches Buenas celeste Hola, hola Hola, muy buenas noches Un placer estar acá Qué bonito Qué bonito tu look Muchísimas gracias Me encanta Vienes desde Costa Rica No, ya vivo acá Realmente yo nací En Filadelfia Pensilvania Pero crecí toda mi vida Desde pequeña Desde los tres años En Costa Rica Así que me siento orgullosa De venir de Centroamérica Y no dije Costa Rica Sinaloa Dije yo A lo mejor Acerca del rancho De mi abuelo No, pero no Ya caí en cuenta Perdón Allá de hecho Que ahorita Ya está sonando mucho La música de ustedes Así que La ranchera Muy contenta Ay, qué padre Y a ti te gusta esa música Te gusta cantarla Sí, claro Desde muy pequeña Es lo que me gusta Nada más que allá No sonaba tanto Por lo mismo Me vine para acá Buscar una oportunidad Ya que en Costa Rica Lo que es A los cantantes No nos apoyan Realmente Ahora es cuando Ahora es cuando Ya estás ahí En el escenario Y pues yo quisiera Preguntarte Tienes talento Muchísimo talento Eso Es el destino El que se encarga De la suerte Pero lo cierto Es que ya no quiero verte Y verte Y verte Porque mi madre Muchas veces Me lo repetía Ese cabrón Te va a envolver Con sus mentiras Me decías Me decías Y me decías Que en el amor Debe a buscarme Alguien con otro corazón Que no me haga llorar Un buen amor Que arranque todo Este sufrimiento Un gran amor De esos que vincen Que se dan Y dan amor Del bueno Que este dolor Lo borré de mi alma Quiero encontrar Un gran amor Que acabe cero De una vez Con mi mola Racha Ay, qué bonito Muchísimas gracias Dios mío Oigan, no sé si les pasó a ustedes Pero yo Si cerraba los ojos Se los creo que me imaginaba Ana Bárbara De que muy parecida a la voz Muchísimas gracias Eso sí se parecía Pero tiene una voz muy peculiar Ah, claro Tiene lo suyo Y esa canción ¿De quién es? De Ana Bárbara Ah, ahí está el asunto Ahí está el asunto Más bien yo pensé Que iba a estar aquí Pero más bien Más bien Encantada de haberlos conocido Yo llegué Yo pensé que estaba Pepe Garza Entonces venía uno más tranquilito Y cuando veo a Edwin Cassie Nos sigue arrastrando así No, de verdad Que yo los admiro mucho De verdad Pues no se nota María Celeste Bueno Ahí hay dos cosas muy importantes La primera El tema de que la canción Sea de Ana Bárbara Y nosotros Hayamos hecho una referencia A Ana Bárbara Sin saber que era de ella Hay que tener un ojito ahí En el sentido de Pues no sabemos Si cantas una de Rocío Durcal Como Rocío Durcal Y entonces No estarías entendiendo O encontrando tu propio estilo Pues estaría interesante Que se aventara un pedacitito De alguna otra rola La que tú quieras Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente soy De que no soy eterna Por eso le paso Contenta a la peda Y de vez en cuando Le entro a la loquera Ay, cantamos Es su forma de cantar Sí, es su forma de cantar Así canta ella Bueno, yo Para no hacerla más larga Mira, vámonos Muchísimas gracias María Celeste Yo me levanté A aplaudirte Creo que se entiende Muchas gracias Nada más Sí, una cosa Si hable mucho caso A ellos Porque sí es cierto Lo que anda buscando También son sellos Así que digas tú Que lo identifiques Luego de oír Le digas Esa es María Celeste ¿Verdad? Entonces Oiga, Rigoberto Deja sellos ¿Eh? Los calzones Si te vieras Cómo los deja Si tiene su sello Como que es el hombre de acero Porque se le sale el óxido ¿Verdad? Pero este Échale muchas ganas Y sí búscate Tu propia personalidad Muchísimas gracias ¿Qué te puedo decir? A mí me encantó Yo no La verdad Yo no conocía la canción Pero Sí me gustaba El arrastrado que hacía Sí se parecía Un poquito A mi amiga Ana Bárbara Pero Pero siento que tienes Tienes algo peculiar Y eso Lo puedes pulir Y puedes llegar a ser Algo muchísimo más grande Entonces Muchísimas gracias De verdad que sí Muchísimas gracias Bienvenida María Celeste Tienes cuatro pases Para cuartos de final Felicidades Arriba Costa Rica Sinaloa Seguimos con una mujer Con personalidad Vamos a grabar Hola Soy Bexy Carly Y mi nombre artístico Es Amar y Bebé Tengo 35 años Y vivo en Denver, Colorado Comencé a hacer videos En TikTok Para impulsar mi carrera Y descubrí Que en TikTok A mí me encanta Actuar también Y todo lo que escucho Es que soy bien bella Bella Hermosa Y un besito Bye 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 Hola Irela Irela No lo invoques Déjalo que descanse Oh my goodness ¿Cómo están? Josh Oh my gosh Hola ¿Cómo están? Muy bien usted Muy bien Oye bella Muy emocionados También nosotros De saber ¿Qué vas a hacer El día de hoy? Mi talento Es hacer de todo Yo actúo Canto Bailo Hago maromas Salto Me voy por allá Y sigo por acá Wow Oye Amari Yo ahorita como que noté Que te emocionaste mucho Con el Josh Hola Josh ¿Cómo estás? Amiguito Dale Hola Hola hermos Hola hermosito Quiero un abrazo Josh Un abrazo Amari Te gusta el Josh Te gusta Pues si se ve bien Pero es ¿Cómo estás Josh? Es exigente Fíjate que Hermoso Josh Estás hermoso Josh Muchas gracias Cántame una canción Josh Eh ¿Cuál quieres? Vamos a hacer un dueto Ok Vamos cabrón Oye wey Oye wey Vamos a cantar una canción Aquí estoy yo Anda no Pásales el pisto Eso ya Ya es peda Así Entre compas Oye Amari ¿Cuál quieres cantar? Pues con el Josh No Josh va a cantar solo Yo no voy a cantar Ah ¿Quieres que te cante? Ah sí Sí claro Oye pero eres actriz Eres actriz Hagan allí algo Rigoberto Actúale allí alguna escena Algo Rigoberto No tiene caso No tiene caso Vamos a dejar trabajar Sí tiene Sí tiene No tiene caso Una escena romántica De novela Se puso nervioso Amare Se puso nervioso Nunca en mi vida había estado tan nervioso Al Josh lo intimidan mucho las mujeres que son muy seguras de sí mismas No las mujeres guapas Y eso que está acostumbrado a hablar con muchas mujeres aquí Las mujeres guapas me intimidan y pues no puedo decir otra cosa más que estoy muy intimidado Ay Josh Y la escena nunca se dio Bueno Oye Amare No puedes actuar algo antes Es que va a estar bien padre conocer tu otra faceta ¿Cómo? Pero ¿por qué hablas así pues? Todo seductor Sí Como Ay no digas eso me estás poniendo nerviosa No digas eso No una actuación ahí como que me intriga me intriga Vamos a pensar que te le vas a declarar a alguien de ahí no de ahí sin venir nada Pero hazte cuenta que Edwin es el amor de tu vida y le vas a decir Oye es que yo siempre Haz un monólogo vaya Va Vamos pues Vamos ahí Hola amor Hola No sabes cuánto te he extrañado ¿Qué tanto? Muchísimo mi amor ¿Cómo te fue en el trabajo mi amor? Amor sabes que perdí el trabajo hoy Güey perdiste el trabajo Ve lo que le interesa Sigue, 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 sigue Sí Sí Hay algo que te Dile, dile ¿Hay algo que puedas hacer para que te sientas mejor? Hay algo que yo Ay amigo ¿Hay algo que yo pueda hacer para que te sientas mejor? Pues sí Me gustaría que me llevaras a la recámara a ver qué podemos hacer allá Y no ves festa No, 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 no te creas No hay Netflix Pero eso es broma Yo soy una Yo soy una persona seria Persona seria Se nota Y se nota Y yo también Ay, lo siento No, no, ya, ya Bueno, ya Vamos a dejarnos de cosas Bueno, ya A mí sí me interesa saber cómo cantas ¿Tienes talento, Mari? Mucho talento Me sobrepaso del talento Venga más, hándese Conozco bien las movidas Me crié entre la mafia grande De la mejor mercancía Me enseñó a vender mi padre Cuando cumplí los 15 años No me hicieron quinceañera Me heredaron un negocio Que buen día Que me diera Celular y también viper Para que todo atendiera Los amigos de mi padre Me enseñaron a tirar Fuera 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 Me querían bien preparada Soy primer en disparar Las cachas en mi pistola De buen oro Andebría Fuera Fuera Con un negocio completo Fuera 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 Se la va a llevar el viejito al costal Ándele Llévese su palazo De una vez Como quiera la actuación Estuvo buena Vamos al cuarto A mi me dicen Ni se me para No vale Continuamos con un muchacho Cargado de energía Mi nombre es Cristian Tengo 28 años Y vengo de San Diego, California Vivo con mis dos padres Y también mi hermano Por el momento No trabajo Pero para cinco años Trabajé en la farmacia Pero me retiré de eso Para hacer Cash Out My 401k Y la usé Para grabar mis canciones Hacer shows Y también a comprar mi estudio Hago shows En Downtown Los Clubs Vibes Y a esto me quiero dedicar No tengo otro trabajo Por eso esto es muy importante para mi Y lo que voy a presentar Son canciones originales ¿Cómo están? Tengo talento Mucho talento Bien Hola, ¿cómo están? Mucho talento Cristian Cristian Mucho gusto Mucho gusto ¿Cuántas bebidas Energizantes Te echaste antes de venir? Ni un café ahora Oye, que bárbaro No tomes hijo Porque te da algo Andas pero así Andas pero bien prendido Sí, 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 sí Oye, Cristian Además de la música Trabajas No, no, trabajé en farmacia Pero retiré mi retirement plan Para hacer música completamente Pero me encanta escribir Yo soy un songwriter Me encanta escribir los lyrics Por eso sé por qué andas así No, no, no Lo que me está diciendo Me dijo un secreto Pero, ¿puedo decir o no? Pues ya, dilo Dijo, no, me traje en la farmacia Y dijo, se tomó las pastillas Lo que estamos justo Lo que estamos comentando Carolina, ¿necesitas o no? Ey, no Yo ando al 100 No Ando al 100 ¿Y así te llamas Cristian? Cristian Ya está listo Cuando falso me preguntás Si tengo talento Ok, ok ¿Tienes talento? Tengo mucho talento Díale Tengo talento ¿Estás listo? 3, 2, 3 Go arriba Pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Pa' salto pa' dentro Arriba Pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Pa' salto pa' dentro RAP Dame tiki-trap 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 Dame tiki-trap 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 Ahora mismo no tiempo por no gamilla, solo quieren que la ponen en la costilla. Ella no carupilla mi corazón. Ahora mismo no tiempo por no gamilla, solo quieren que la ponen en la costilla. Ella no carupilla mi corazón, 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 pero ella la haría. Princesa de la ticoteca, ella quiere ir a sartén en su maleta. No quiere mi amor, ella quiere mi tarjeta. Cuando me regreso la diveta, depende de cuál. Quiero cerveza, como chato, vas a la Mari. Paso los chos de la Mari y no hay que caer. Cuenta familia, guay, 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 guay. Todavía no queremos manejar, como volar hasta arriba. 805. Oye, Josh, ¿apoco no te gustó nada, Cristian? No, 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 no. A ver, es con todo el respeto. O sea, no es en mal rollo, pero el rollo de gritar, o sea, de ser un performance y proyectar una voz, no tiene nada que ver con a veces gritar. O sea, yo no me imagino cantando tres canciones de esas, no puedes cantar tres canciones. Y los shows se hacen de 35 rolas, o sea, no sé, 30 rolas. Pero esa es mi percepción. Gracias a Dios, somos cuatro. Todo bien. Respecto a tu opinión y gracias por los cuantos. Gracias a ti. Gracias. Pues, Cristian, a mí me gustó mucho tu energía. Gracias. O sea, si estás viviendo de eso, si tienes shows de esto, pues, yo creo que a la gente le gusta, sí. Gracias. Quiero seguir viendo más de ti. Ay, a mí me tranquilizó bastante tu música. Oye, pero aquí andábamos bailando. Y pues, yo te digo, me tranquilizó, me sentí así como muy zen con esa música. Haz de cuenta que, joder, ¿dónde se apaga esto? Oye, a mí sí me gustó. Pues, es que la energía de eso se trata. Gracias. Y ese tic, seguimos con el tic de la agarradera, o sea. Ay, si tú no les gusta tocarse allá los hombres cuando están cantando. Disculpe. Y lo peor es que ni siquiera es regional mexicana para decirle, arránquesela. Me da, no se puede. Ahí, como liaco, como liaco. A mí sí me gustó mucho tu energía. Muchas gracias, muchas gracias. A mí sí me gustó mucho, brother, la neta. O sea, yo sí estaba bailando con la boca abierta. Oye, es que, por ejemplo, yo tengo una buena relación con el Alfa. Pues, me ha tocado acompañarlo en conciertos. He estado con él. Y es algo parecido como el rollo que tú traes ahí, que la energía siempre está una explosión arriba del escenario. Pues, me explico. Entonces, a mí me gustó mucho. Yo te felicito y, pues, me gustaría verte. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Así se va a llamar mi hijo, aparte. Hay dos cosas. La primera, creo que el Alfa acaba de dejar de seguir al Edwin porque lo comparó contigo. En primer lugar. En primer lugar. En segundo lugar, compa, este... Pues, nada, con tres pases, claro que vas a poder seguir gritando en cuartos de final. ¡Bienvenido! Gracias. ¿Te la estás tomando bien en serio? ¿La del Pepe? ¡Pepillo Grillo! Le voy a decir Pepillo Grillo. Es que también me llamo José. Iba a decir anda muy pepón. No, no, Pepillo Grillo. Recibamos ahora a una mujer que derrocha sensualidad. Hola, ¿cómo están todos? Me encanta este programa. Estoy muy emocionada de estar aquí. Mi nombre es Anitta Quechel. Soy cubana y vivo en Tampa, Florida. ¡Familia, continuamos aquí en Sin Pelillos en la Lengua! Estamos con Ani. Ani, ¿cuántos años tienes? Pues tú, ¿qué es de cuánto pebeo? ¡Ah! ¡Cómo no! Yo le puedo adivinar la edad. ¿Tú le adivines la edad? Claro, mira, tiene unos ojos hermosos, como de una muchacha de 25. Claro, una sonrisa muy coqueta de una chica de 22. No, pero ¿qué quieres? Un beso, lo que quieres. La actitud de una chica de 18. ¡Wow! Ahora súmale, Ani, más o menos, ahí nos va dándole edad. Más o menos, a lo mejor me quedé corto, Ani, pero... Mejor me voy con él. Yo bailo en un restaurante griego. Ahí llevo dos años trabajando todos los fines de semana. Bailando samba en eventos latinos, en bodas, 15 años, donde nos contraten. Y lo que quiero es salir adelante con mi baile, haciendo lo que yo amo, bailar la danza árabe. ¡Qué guapísima! Gracias, Ani. ¡Ya pasó! 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 ¡Qué desagradable! Ay, no, el Joss, qué desagradable. Ay, pero ayer, ayer, que andaban los vatos encuerados, ahora sí. ¡Ay, véngase para acá! Yo fui muy neutral. Y yo también. Ay, morra, te andaban bichando ahí. Sí, a ti se te cayó la mullera ahí arriba del escenario. Ani, cuéntanos, ¿qué es lo que vienes a compartir con nosotros? ¿Vas a cantar? ¿Vas a bailar? Voy a bailar. Ay, está muy padre tu vestuario, la neta. Muchas gracias, cuando quieras. Ah, bueno. Muy bonito el vestuario. Sí, un día me lo voy a poner. El vestuario, muy bonito. El color, el color. Muy bonito el color, ¿verdad? ¡Uh! Sí. Hoy ahora resultaste hasta diseñador de modas. ¡Qué bárbaro! Soltera, casada, viuda, divorciada, rejuntada, sanchando. Soltera, soltera. ¡Ah! Mira el otro, te ha desconectado. Ya te lo deschufé. Se ponen muy enfadocitos estos hombres, la neta. Parece que no ven mujeres. Soltera y soltera. Y no piensa agarrar a alguien así o se está cuidando su cuerpo para que se lo destruiga un vato. No, pues soltera y normal, ¿no? No es necesario tener hombre para estar bien. No, no es necesario. Eso, ¿eh? Para que sepan. Es lo que yo digo. Mira, es como cuando dicen, oye, pero no ocupas tomar para divertirte. Pues no, tampoco ocupo tenis para correr, pero corro más a toda madre con tenis. Es lo mismo. No ocupas un vato, pero vieras que bien te la pasaras conmigo, bebé. ¡Ay, mi hombre! ¡Ay, este vato, bebé! ¡Ay, Diositos! ¿Qué la lío para cuándo? Perdón por los inconvenientes de mi compañero. Edwin, pero mírame a mí también. No puedo. Ah, ¿verdad? Ahora sí te intimido. Ah, ¿verdad? A ver. Necesita un abrazo. Necesita un abrazo. Yo creo que tiene miedo. ¿Qué miedo ni qué nada? ¿Ves, Dios? Cuando no te regalas, a la mujer le agrada más. No, no. A mí me gusta regalarme. De lejitos, de lejitos. Así, ¿por qué? Sí, no, no, no. No me ande pedaleando la baica, compa. Oye, Ani, pues yo ya te quiero ver bailar, amiga. ¿Tienes talento? Mucho talento. Eso. Bebe, que tiene muchísimo talento. Es Michael parenthesis. Y tú eres alguien que tiene unacolo Präsidentencia. Y yo creo que tiene una buena idea. ¿Tienes見て en rushing UK? Música ¡Guau! ¡Bravísimo! ¡Guau! Oye, baila, baila igualita que tú, Caro. ¿Verdad? Ey, así el día que bailates, ve Lidán. Oye, Ani, qué talentosa eres. No te preguntamos, ¿de dónde eres? Cubana. ¡Guau! Se nota, se nota el saborcito en la sangre. Ani, quiero seguirte viendo y quiero que nos sorprendas con más cosas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bella. Mira, mira, ¿qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Dios? ¿Estás bien? Sí. También puedes venir por tu abrazo, ¿eh? Ándale. No te pongas celoso. Ay, hermoso. ¡Hombre, está hielo! La conciencia. La dignidad. No, esa la piso. No, bien, bien. No, 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 no. Mira, gracias. No, no, gracias a ti. Hasta me siento en la lotería. O sea, veo a yo sin sombrero, el Catrín y la sirena. El músico. Ey, si estás en lotería, el borracho. Ay, pues, andan bien alborotados. No, no, esto no se compara con el programa de ayer con ustedes, ¿eh? Ay, ya, dejen de andar llorando, por favor. Parece que, 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 que. Sí, hombre, tanto que Rigoberto. De veras, oye, ni Rigoberto me le hizo tanto de escándalo. O sea, no, el problema no con ustedes. Producción, producción, ¿qué pasó, producción? Pero ya los disfrutaron, ¿verdad? Sí, claro. Como debe de ser. Gracias. Ay, no, pues, yo te felicito porque yo no había visto eso que, que se arquearan así una para atrás y todavía le prendieron al vibrador así, como, como le movía. Y hay muchas cosas más, ¿eh? Ay, pues, no, a mí me tienen que enseñar esos trucos. Yo te enseño, yo te enseño. A mí me tienen que enseñar esos trucos. Gracias, gracias. No, más faltas tuyos, pues, hombre, como le haces de largas. ¿Qué tiene? Este, este ya le dio algo. Ay, no. Salud. Un tequila, un tequila. Gracias. Muchas, muchas gracias, chicos. Muchas gracias a los felicitos. Felicidades. Y con lo que me cae enamorarme, amigos. Ay. Ay, por favor. Continuamos con un muchacho cargado de sueños. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lunaro Moreno. Soy originario de Miguel Alemán, Tamaulipas, México, pero ahora estoy viviendo en Houston, Texas. El nombre de Lunaro Moreno me salió en un sueño. Estaba quemando por un parque y se me apareció una señora de edad ya mayor. Viene y dice, Lunaro, Lunaro, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te he visto. Y empezaba a llorar y llorar y llorar. Y fue una sensación muy fuerte para mí. Para describirla sería como la abuelita Coco. Así, pero pelo negro. ¡Hola, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Qué energía, eh! ¡Gumaro! Lunaro Moreno. Mucho gusto. ¡Ah, yo pensé que era Gumaro! ¡Lunaro! Es un nombre artístico. Lo estaba contando hace unas horas. Se me apareció una señora y me nombraba por ese nombre y me quedó muy impactado que me quedé con ese nombre. O sea, ¿y cuál es tu nombre original? ¡Oh, no! ¿Dónde se le apareció la señora? ¿Qué habías comido? ¿Estabas pedo? Era feo el caso, por eso ya... Estaba caminando en el parque y fue una cosa muy fuerte que decía... ¡Lunaro, Lunaro, ¿cómo estás? No te he visto en años. Desde cuando estaba chico. Y lloraba la señora, lloraba fuerte. Y no sé si a ustedes les ha pasado que sueñan, se duermen, sueñan y cuando se despiertan ya no recuerdan nada. A mí yo pude recordar todo el sueño esa noche. ¡Ah, fue un sueño! Y fue un sueño, sí. Ah, ok. Que me levanté y algo muy emocionante para mí y dije, déjame buscar el nombre, lo encontré y me gustó. Deberían de llamar a una psíquica o algo así que le diga qué onda con eso porque... Sí. ...la canijo, oiga, cómo se le va a parecer ahí en sueños y llama al Lunaro, fíjese. Sí, Lunaro. Tú cantas, bailas. Yo soy cantante. Comedia. Cantante. Soy cantante. Estoy muy emocionada y contenta de estar aquí con ustedes. Y cuéntanos, ¿qué preparación tienes? ¿Qué te trae aquí? ¿Cuál es el sueño? Yo solamente quiero que me escuchen. Es todo. Es todo. Ya sé, sí, se sueña, sí. Suena romántico, pero sí es cierto. El artista quiere ser escuchado. No te claves con la gente, tú concéntrate. A ver, pero ¿por qué? ¡Ay, Márgaro este! No, porque... No, es que sí, se ve que a lo mejor puede exponernos algo muy chingón y se está clavando, entonces... Se le afecta. Relájate, relájate. No te afecta nada, vi. Lunaro, a mí me fascinaría escucharte cantar, por favor. ¿Tienes talento? Mucho talento. Vámonos. ¡Vámonos! Sabes, amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrecha siempre que apareces Sabes, amor, yo siempre te he encontrado En cada malva que florece En cada pájaro que canta Cuando amanece y anochece Yo te recuerdo Cuando las hojas bailan Cuando el aire no las mece Cuando la luna cae Y cuando el sol se mete Yo te recuerdo Yo te recuerdo A eso me refería yo, a eso me refería yo Ay, Lunaro, tranquilo, papi Muchas gracias ¿Qué sientes en tu corazón que te dieron ganitas de llorar? Para mí es muy especial que me escuchen Es solamente lo que quiero Es lo que anhelo un día Es todo Con mucho cariño, espero que no se olviden de mí Ay, mi amor No, no, quiero abrazar, no puede ser, no hay ganas de llorar Eso Ay, no, 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 es que yo me quedé bien impactada porque yo dije, él trae algo, o sea, yo siento que él nos va a impresionar Cuando ya estabas cantando la parte aguda, me quedé a la bestia, o sea, qué bonita voz, lo hiciste con mucha firmeza De verdad Es como que, ¿dónde estabas, pues? ¿Abajo de qué piedra estabas? Porque tienes mucho talento De verdad, creo mucho en ti Muchas gracias No voy a decir mucho Simplemente No te enganches con la gente Mientras tú no te enganches Tú me dices, ¿qué vamos a hacer con esos 100 mil dólares? Me invitas, me invitas ¿Tú me invitas? No Sí, pues mira Apenas se los va a ganar y tú ya te los quieres quitar Mira, qué bárbaro Luego, luego, ve, Burre, se la entoca a carga Te felicito, de veras, qué bueno Y ahora sí que, mira, me callaste ese locico Muchas gracias Una del maestro Juan Gabriel, ¿cómo te caería ahí? Me encanta todo el trabajo de Juan Gabriel Una de Juan Gabriel, este, del maestro cuando estuvo en Bellas Artes, así medio sinfónico Cantada por ti, ahí con tu timbre, creo que podría sonar muy especial Bueno, en fin, tú querías que te escucharan, ya te escucharon Ya te escuchamos y te vamos a seguir escuchando Muchas gracias Bienvenido, Lunaro, te vemos en cuartos de final No puede ser, no pruebes Cuando dijo, ojalá no se olviden de mí A la bestia Mira, no vas a llorar No, hombre, cómo nos vamos a olvidar del hombre No, hombre, cómo nos vamos a olvidar del hombre